Hola, me presento. Soy Catalina Alba Soto, docente del Departamento de Microbiología, Parasitología e Inmunología. Y les voy a introducir a ustedes en este tema de esta clase teórica, que son las parasitosis humanas emergentes y reemergentes. Bueno, vamos a empezar contándoles los contenidos de esta clase teórica. Para empezar, vamos a hacer una introducción en la cual vamos a dar una definición de qué son estas parasitosis emergentes y reemergentes. Y a mencionar un poco los factores que determinan su aparición o reaparición. Después vamos a recordarles que existen otras parasitosis emergentes y reemergentes que son eventualmente más prevalentes y que las van a ver mencionadas o las van a conocer en otros, se las vamos a introducir en otros seminarios y otras clases teóricas, por eso no se mencionan acá. Y finalmente, en esta clase teórica, sobre todo vamos a hacer a mención algunas parasitosis que son menos frecuentes, pero no por ello menos importantes, porque justamente vamos a ver que algunas de ellas tienen una morbimortalidad importante y que el poder pensarlas, poder diagnosticarlas, eventualmente pueden ayudarnos a mejorar el curso de la enfermedad o evitar la muerte. En algunos, bueno, vamos a hablar entonces de estas parasitosis emergentes y reemergentes causadas por protozoos, algunos de ellos amebas de vida libre, vamos a mencionar en particular a negleria, pauleria, cantamoeba y balamutia mandrilaris, pero también vamos a mencionar a valentidium coli, a su vez, estas parasitosis emergentes causadas por nematodes, dirofilariasis, niatostomiasis, anisakiasis y finalmente enfermedades causadas por cestodes, difilodotriasis y esparganosis. Entonces, como les decía, vamos a hacer una definición de las parasitosis emergentes. ¿Qué significan? Las enfermedades infecciosas humanas emergentes y reemergentes, hablo de las enfermedades en general, son por definición las que han aparecido en una población en el pasado reciente o que hayan existido pero que están aumentando rápidamente en incidencia o cambiando su distribución geográfica. Y esto por diversos factores. ¿Qué factores pueden ser responsables de que haya una aparición o reemergencia de estas parasitosis? Estos factores vienen de diferentes, hay de diferentes tipos. Tenemos factores ambientales, que ustedes conocen como la deforestación y el cambio climático, que pueden llevar a la reducción o a la modificación del hábitat natural de algunos patógenos, algunos parásitos, o cambios, llevan a cambios en la biodiversidad o un aumento en la densidad de los reservorios de estos patógenos. Recuerden entonces que en algunos parasitosis, en su ciclo biológico, intervienen diferentes hospederos que pueden ser definitivos o intermediarios. Y estos hospederos, además del humano, pueden ser vertebrados, que serían reservorios vertebrados, o pueden ser vectores biológicos, como los insectos. Cuando se modifican los cambios en el hábitat, también pueden modificarse estos reservorios y entonces pueden hacer que estos reservorios del patógeno ocupen nuevos territorios y esto eventualmente hace que haya una mayor posibilidad de establecer otros ciclos de transmisión en otros lugares. La evidencia disponible también muestra que hay cambios en los ambientes naturales y antropogénicos, o sea, los ambientes en los que vive el hombre, que afectan la propagación y la aparición de estas enfermedades en áreas. Otros cambios pueden ser, por ejemplo, el crecimiento de la población. Si nosotros hablamos de que el cambio en los reservorios puede ayudar a que se establezca un ciclo de transmisión, obviamente el crecimiento de la población humana que se acerca a lugares en donde antes no se encontraba también es un factor que aumenta las chances de que se forme un nuevo ciclo de transmisión. A su vez, la intensificación de la actividad agrícola y la invasión humana de los hábitats de vida silvestre, o sea, por un lado está el corrimiento de la frontera agrícola que hace que estemos mucho más cercanos a esos reservorios vertebrados e invertebrados de patógenos, y la invasión humana de los hábitats silvestres por cuestiones de explotación, de turismo, son cada vez más frecuentes, porque también el mundo está cada vez más densamente poblado. Y en ese sentido, actualmente, no solo para los parásitos, sino para otras infecciones, se reconoce que hay un aumento global en la cantidad de infecciones zoonóticas y transmitidas por vectores. Es decir, tengamos en cuenta que esto es dinámico. Por un lado, como vamos a mencionar más adelante, hay ejemplos de cómo las estrategias de control que se han podido llevar a cabo han logrado en algunos lugares reducir la incidencia de algunas parasitosis, enfermedades infecciosas, pero en otros lugares estos están francamente en aumento. Y globalmente, como lo estamos viendo ahora, también. Factores sociales como la superpoblación, la interrupción de, o sea, movimiento de poblaciones, de vida, movimientos masivos de poblaciones, además, debido a desastres naturales provocados por el hombre, a conflictos territoriales, los movimientos masivos por motivos económicos, lo que puede estar pasando en campos de refugiados, o lo que está pasando actualmente, por ejemplo, en la frontera con Estados Unidos. La migración de poblaciones a grandes centros urbanos contribuyen también a modificar el área endémica a determinadas parasitosis, que entonces establecen nuevos sitios de transmisión. También hay otros factores económicos que justamente tienen que ver con el crecimiento de la economía y de la globalización, que son las mayores tasas de comercio y de intercambio y de viajes en diferentes países y el comercio global de alimentos, tanto del comercio de carne, peces, aves, animales, como el comercio de vegetales. Por ejemplo, para mencionar ejemplos que vamos a ver acá, algunos animales, reservorios de parásitos como peces, se exportan y se consumen crudos o poco cocidos, y son fuentes de algunos parásitos que vamos a mencionar acá, como los peces, fuentes de anisachiasis o difilomotriosis, que se introducen justamente a otros lugares por esa exportación y consumo. También está el consumo de frutas frescas, que pueden estar contaminadas, digamos frambuesas o frutillas o arándanos, que pueden estar contaminados con quistes de coccidios intestinales u otros protozoos, que proceden de países endémicos y que producen brotes en países no endémicos. El problema de todo esto justamente es la dificultad en el diagnóstico y tratamiento. Ante la dificultad de establecer un nexo epidemiológico, porque justamente por un lado el tratante no está tan alerta de que estas parásitosis ocurran porque no son endémicas y que el nexo tenga que ver con el consumo de determinados alimentos, es algo que se tiene que pensar e interrogar cuando se hace la anamnesis. Y esto es justamente fundamental, vamos a ver, sobre todo en algunas parásitosis que son bastante complejas, porque el diagnóstico y el tratamiento efectivos tienen que ver con poder justamente identificarlas. Eso a su vez justamente nos lleva a reflexionar que hay otros factores que tienen que ver con cambios culturales que determinan la emergencia de algunas parásitosis. Por ejemplo, hay nuevas formas de consumo de alimentos como el pescado crudo, el ceviche o el sushi que se han incorporado actualmente a la dieta local. Todos más o menos consumimos esas cosas habitualmente, pero eso no ocurría hace unas décadas. Y esto nos deja más a riesgo de sufrir ciertas parasitosis. También está el consumo y la tenencia de fauna exótica, que son un factor justamente. En Europa, por ejemplo, actualmente la triquinosis, que usualmente ocurre por el consumo de carne de cerdo, la carne de cerdo de cría está bastante bien regulada en algunos lugares, pero actualmente es causada por el consumo de jabalí salvaje, que es fruto de cacería en cotos de caza. Y la hidatidosis, que también ha sido más o menos erradicada en estos países justamente por la cría controlada, es causada actualmente, los casos de hidatidosis que se ven son causados por el consumo de carnes importadas. O sea que de nuevo, este es un factor que se tiene que tener en cuenta en la anamédesis. El nexo epidemiológico del consumo de alimentos, por así decirlo, exóticos. También cuando hablamos del comercio global y del aumento de la movilidad y tráfico de animales, tenemos por ejemplo que mencionar que cuando se fundan nuevas colonias ictícolas, vieron que, no sé si vieron o saben que en el sur, por ejemplo, ahora los salmones no se crían, no se cazan o se pescan, sino que se hace una cría intensiva en jaulas especiales, o por ejemplo, se siembran truchas en lagos para después pescarlos. Estos generalmente a veces, o se utilizan a veces, salmones traídos de otros lugares y esas colonias se hacen a partir de salmones que eventualmente pueden estar infectados y pueden generar nuevos núcleos de, nuevos ciclos de transmisión de parasitosis. También está, por ejemplo, la importación de animales domésticos, no solo de ganados, sino perros, perros de determinadas razas que se crían, por ejemplo, en países vecinos como Brasil, y estos perros en criaderos, por más que sean criaderos especializados en la cría de determinadas razas, con todo el pedigrí y eso, estos perros eventualmente pueden estar infectados con leishmaniasis y cuando se importan al país en donde está el vector competente para transmitirla, no solo eventualmente, sino se ha visto que se forman nuevos ciclos de transmisión de la leishmaniasis, sobre todo la leishmaniasis visceral. También los cambios agrícolas y en la granadería intensiva promueven un mayor uso de fármacos en general y de antibióticos en particular. Y esto se considera importante porque todos estos fármacos y antibióticos eventualmente no solo, o sea, hacen una mayor presión de selección para que los parásitos sean resistentes a fármacos convencionales. Y no solo los parásitos de esos mismos animales, sino que esos fármacos y antibióticos que van a los cursos de agua, que contaminan las fuentes de agua, también van a modificar la resistencia de eventualmente parásitos que se hacen su ciclo silvestre, en el que participan reservorios no domésticos. Entonces, para mí esta diapositiva introductoria tiene como objetivo que comprendan que un control, siendo nosotros, o sea, ustedes una población que va a ser médica y se va a dedicar a salud, que un control efectivo de estas enfermedades parasitarias requiere de la vigilancia de todos estos factores. Y que estos factores exceden a las políticas sanitarias nacionales e internacionales. O sea, no solo pueden intervenir los médicos o incluso los médicos que participan en salud pública, sino que el control de estas parasitosis que tienen que ver con estos factores requiere de la participación de otros factores, de otros actores para su control, como agencias agrícolas o tecnológicas, estoy pensando, INTA, SENASA, ecólogos, biólogos, profesionales de las ciencias sociales. Y a su vez, como algunas de estas parasitosis son de reciente aparición, es importante que tanto los médicos, pero también los científicos, sean capaces de ampliar su conocimiento sobre estas amenazas a nivel nacional y regional, porque son amenazas graves y poco reconocidas que se han ido intensificando, algunas de ellas en las últimas décadas, y conocer sobre estas parasitosis va a permitir que justamente en las ciencias se desarrollen mejores técnicas de diagnóstico en vitro e en vivo, de detección en suelos y en aguas, y también a su vez, por supuesto, estrategias de control y prevención y procedimientos terapéuticos, es decir, nuevos tratamientos. Como les decía, hay que tener en cuenta que las parasitosis de importancia médica no solo son las que infectan a menudo o que tienen una alta frecuencia en los huéspedes humanos, sino que, y justamente es el propósito de esta teórica, recordar que hay unas que rara vez colonizan el organismo humano en alguna región del mundo, pero aquí hay que reconocerlas, porque estas pueden inducir enfermedades graves o con alta tasa de mortalidad, ya que es posible que no se diagnostiquen correctamente o que no se traten a tiempo, o que directamente no se traten. Entonces, el propósito de esta clase teórica es hablar en particular de las parasitosis emergentes y reemergentes a nivel regional, para nosotros a nivel de Argentina o de CONOSUR, o global, cuya frecuencia es menor, pero que merece ser la pena conocidas para poderlas incluir entre los diagnósticos diferenciales de algún determinado cuadro clínico que ustedes vean, porque es el retraso, o sea, ese diagnóstico lleva a una mayor morbivortalidad. Pero tenemos esta diapositiva para recordarles que varias de las parasitosis que se dieron o se verán en el módulo parasitología y en microbiología 2, también son emergentes o reemergentes a nivel regional o a escala mundial. Es el caso, por ejemplo, de la enfermedad de Chagas, de cómo la enfermedad de Chagas causada por tripanosoma cruz y es un ejemplo de cómo esta clasificación es dinámica. En Argentina y en el CONOSUR, por ejemplo, sobre todo en países como Brasil, Chile, Paraguay, la transmisión vectorial ha venido en franco retroceso, y en Argentina también, ha venido en franco retroceso al modificarse el hábitat del vector, al erradicarlo, al mejorar ciertas condiciones o modificar ciertas condiciones socioculturales y económicas que llevaban a convivir, a la convivencia del ser humano con los vectores, o sea, las vinchocas infectadas. O sea, la transmisión vectorial ha venido en retroceso. Sin embargo, los demás modos de transmisión no vectoriales, congénito, transfusional, trasplantes, accidentes de laboratorio, podemos decir que están emergiendo, aumentando. ¿Por qué? Porque hay una migración de individuos crónicamente infectados hacia núcleos urbanos o directamente hacia países en donde esta enfermedad no era endémica porque no tiene la vinchuca, es decir, fuera de Latinoamérica. Y estas migraciones masivas de individuos crónicamente infectados hacen que esta parasitosis ahora se la considere emergente. La enfermedad de Chagas es emergente en América del Norte, en Europa, Japón y Oceanía. La pandemia del SIDA en los 90 también nos llevó a conocer más acerca de coccidios intestinales, los coccidios intestinales, criptosporium pardum, ciclospora cayetanensis, ciclospora veli. Los conocimos como partógenos oportunistas justamente de la gente que estaba con inmunosopresión, una vez con HIV con un recuento de linfocitos T de cuatro ajos. Pero ahora que se los conoce mejor y se los diagnostica mejor, por ejemplo, nos damos cuenta de que algunos de estos coccidios intestinales son responsables de muchos de los cuadros de diarrea menores de cinco años a nivel global y sobre todo en países en vías de desarrollo. O sea, los coccidios intestinales tuvieron su emergencia y su reconocimiento en los 90 con la pandemia del SIDA, pero actualmente se los conoce epidemiológicamente como también no solo parásitos oportunistas en los inmunocomprometidos, sino que son causantes de diarreas en menores, sobre todo en pacientes pediátricos o en personas que viajan a zonas endémicas. Pueden ser causantes de diarrea del viajero. Bueno, acá tenemos entonces una lista, fasiohepáticas, tronfiloides, sercosis y datidosis en algunas regiones son emergentes. La sarna, la toquiasis y la miasis también en algunas regiones son emergentes o reemergentes. Pero para que vean que no todo son malas noticias y que entiendan que esto es dinámico, también hemos asistido en nuestra región, por ejemplo, a la erradicación de parasitosis, como es el caso de la malaria. Recuerden que desde hace unos años el país se certificó por la OMS como que los casos autóctonos de malaria fueron erradicados. O sea, que eso es una muestra de cómo también, así como una parasitosis puede crecer, en determinada endémica también puede erradicarse. La hidatidosis, por ejemplo, que acá la mencionamos como emergente o reemergente en nuestra región, o en otras regiones, fue erradicada, por ejemplo, de países como Islandia, Chipre, Nueva Zelanda. La enfermedad del sueño causada por tripanosomagnosis africanas fue erradicada de Santo Tomé y Príncipe, por ejemplo. Y otras parasitosis están en retroceso, como la filariasis en China, Sri Lanka o en Corea, o la oncocercosis, que es causada por un hematodo de transmisión vectorial causa ceguera. La ceguera por oncocercosis, que se llama ceguera de los ríos, ha desaparecido prácticamente de todas las Américas y de muchos lugares de África Occidental. Como para que pensemos justamente que con controles vectoriales, tratamientos adecuados y cambios, pero en el buen sentido, también estas definiciones son dinámicas. Las amebas, como ustedes conocen, son plotistas que comparten la capacidad de emitir pseudópodos, lo que les permite moverse a través de un movimiento llamado ameboide, y que se alimentan por phagocitosis. El término ameba se usaba hace mucho, desde 1826, y justamente era eso para describir un microorganismo membranoso, cuya forma cambiaba constantemente a su gusto. Dentro de las amebas, tenemos amebas de vida libre y amebas parásitas. Las amebas de vida libre son las que viven principalmente en libertad, en el medio ambiente, sin necesidad de entrar dentro de un hospedero, a diferencia de las amebas parásitas que sí necesitan infectar a un huésped humano o animal, hospedero humano o animal, durante su ciclo de vida. Ejemplo de ameba patógena es entamoeba histolítica. Las amebas de vida libre son bastante ubicuas, son miles, muchas, y se encuentran en diferentes hábitats, en el suelo, en el agua, distribuidas ampliamente en el mundo. Se alimentan de bacterias, levaduras y otros organismos que utilizan como fuente de alimento. Ahora, tenemos algunas de estas amebas de vida libre que pueden ser patógenas para el humano. Es decir, que pueden tener su ciclo biológico o su ciclo de vida en libertad, pero también pueden invadir al humano y producir patógenos. Con respecto a la distribución de las amebas de vida libre en general, y en las que vamos a ver que son patógenas, los estudios podemos, ustedes saben que se hacen estudios de metagenómica, es decir, se colectan muestras de diferentes tipos de muestras y se busca qué microorganismos están ahí. Se ha encontrado que las amebas de vida libre son bastante ubicuas. Amebas de vida libre puede haber, incluso estas patógenas que voy a mencionar, puede haber en suelos húmedos, desérticos, arcillosos, arenosos, en agua fresca, en agua tratada por el hombre, es decir, en agua con la que no se ducha, con la que cocina, en aguas servidas, o sea, en cloacas, e incluso en el agua de mar. Las amebas, como ustedes conocen, tienen un estadio quiste, que es el elemento de resistencia, está de vida libre también, y un estadio trofosoito, que es el que se multiplica, se alimenta, el que es metabólicamente activo y eventualmente producir daño. Una particularidad que tienen las amebas es que las amebas se pueden alimentar de bacterias, pero también pueden albergar bacterias que resisten ahí dentro, se multiplican. Algunas de estas bacterias, vamos a ver, que pueden ser patógenas y no patógenas, en un proceso que se conoce como endosimbiosis. Eso hace que las amebas de vida libre también tengan importancia clínica, porque pueden ser reservorios de bacterias y virus causantes de enfermedad. Dentro de las bacterias se ha descrito que estas amebas de vida libre pueden contener y multiplicar en su interior, legionela, coxiela burneti, coxiela en general, y bacterias del género riquetsia, que son causantes de diversas enfermedades humanas. Bueno, de las muchas amebas de vida libre que existen, hay unas que se han descripto que son patógenas para el humano y que a medida de las últimas décadas se las han descripto, pero se van acumulando cada vez más casos, que probablemente sea o bien porque cada vez son más emergentes, porque cada vez hay más población, o porque cada vez se las diagnostica un poco mejor, así sea en post-mortem, como vamos a ver. De estas amebas tenemos entonces cuatro géneros que pueden ser patógenas para el humano. El género negleria, que tiene una única especie que es negleria fowleri, el género acantamoeba, que tiene varias especies que pueden ser patógenas para el humano, el género valamutia, que tiene valamutia mandrilaris, y una que se llama sapinia pedata, de la que en realidad en el mundo solo se ha descrito un caso de una persona con una encefalitis en la que se eslo esta ameba. Pero las otras tres sí se han descrito muchos casos y cada vez se acumulan muchos más en el mundo. Otro poco de historia. ¿Cómo se pudo identificar que las amebas de vida libre o algunas amebas de vida libre podían producir daño en el humano? En realidad había una persona en el 58, por ejemplo, que estaba produciendo vacuna para la poliomelitis y en sus cultivos de tejidos encontraron una ameba, una ameba que se multiplicaba ahí adentro y les pareció que eventualmente esa ameba podía tener un efecto citoopático y lo que hizo fue inocular esa ameba en ratones, los inmunos suprimió, y después pasó esas amebas también a monos y en los monos vio que producían lesiones cerebrales y en esas lesiones cerebrales podía encontrar la ameba, con lo cual pudo encontrar el emergente causal y planteó la hipótesis de que esto podía estar también sucediendo en los humanos. Esta ameba después encontró que pertenecía al género acantamueva. Las amebas son un problema de salud importante. ¿Por qué? Porque justamente su presentación hace que sea, o justamente el desconocimiento de que la enfermedad que causan es producida por estas amebas, ya que son relativamente infrecuentes, hace que haya muchos errores y dificultades en el diagnóstico de enfermedades que son de curso progresivo o de curso agudo, pero con una alta mortalidad. Las amebas de vida libre, ustedes las han escuchado o las conocen de las noticias, como amebas come cerebros. Vamos a ver un poco por qué. Pero recuerden entonces, acá un poco para resumir, para recapitular la introducción, son parásitos facultativos, es decir, que en vida libre se alimentan de bacterias, eventualmente me entran en el humano, pero como están en vida libre, generalmente no hay seres vivos reservorios. Son enfermedades que suelen ser poco frecuentes, se las conoce poco o se las ve poco, pero la mortalidad es altísima y eso entonces hace importante que la reconozcamos y que la sepamos buscar para evitar esto. En cuanto a la epidemiología, tenemos que están, como les decía, son muy ubicuas, están distribuidas globalmente. Se sabe que la gente suele estar expuesta a este tipo de amebas, a las amebas de vida libre, ya que cuando se han hecho estudios serológicos, hay una parte importante de la población a nivel mundial que puede estar expuesta. Y la profilaxis es difícil. Es difícil la profilaxis, ¿por qué? Porque como son ubicuas, si están en el agua, en el suelo, en el ambiente, van a ser difíciles de controlar. No es que podamos controlar al reservorio animal que suele ser el que habitualmente se infecta. Acá no hay vacunas, obviamente, y al tener esa forma quística, que es el elemento de resistencia, van a resistir, por ejemplo, la cloración. Estas que se transmiten por el agua van a resistir a la cloración en el agua de las piletas o la cloración que se hace del agua que se potabiliza. Y después tenemos una gran cantidad de desconocimiento acerca de la patogenia, de por qué algunas personas se infectan y enferman a pesar de ser inmunocompetentes y por qué otras no. Eso tiene que ver con lo que les decía de la exposición. El nivel de exposición es mucho mayor que el nivel de enfermedad. Y finalmente tenemos el problema de la ausencia de tratamientos efectivos. Es decir, que si bien ahora se hace un diagnóstico más temprano, en algunos casos, no siempre el mismo funciona. ¿Por qué se las conoce como amebas como cerebros? Porque tienen un tropismo particular por sistema nervioso central. Una de ellas, negleria, vamos a ver que es la que produce la meningoencefalitis amebiana privaria, que es de curso muy agudo y es altamente mortal. Y las otras, de las que vamos a hablar, acantamboa y balamutia, pueden producir una encefalitis de curso mucho más crónico e insidioso, que es la encefalitis amebiana granulomatosa, que por ello no tiene una altísima mortalidad. Y se da principalmente en personas que tengan algún tipo de enfermedad de base o de inmunocompromiso. Pero también puede darse en personas inmunocompetentes. Y tenemos finalmente la queratitis amebiana, que es típicamente, bueno, causada por acantamboa y típicamente relacionada con el uso de lentes de contacto y sus productos contaminados. Ahora sí vamos a pasar entonces a hablar de la primera de estas amebas de vida libre, negleria fauleri. Negleria fauleri hace un ciclo directo. Vamos a ver que tiene tres estadios morfológicos en su ciclo de vida. Un estadio kíster, que es el elemento de resistencia, que es redondo, de pared fina y que tiene un núcleo. Y dos estadios trofosoítos. Uno que es el trofosoíto ameboide típico, con unos eudópodos bastante redondeaditos. Y otro que es un estadio flagelado, que le sirve a veces para, en condiciones adversas, nadar para encontrar nuevas fuentes de alimento o nuevos hospederos. El estadio infectante va a ser el trofosoíto, eventualmente el quiste, pero sobre todo el trofosoíto, que está libre en el ambiente. Y esta negleria típicamente se la describe como presente en lagos, piletas, agua de red de aire acondicionado. Negleria fauleri es termófila, es decir, le gusta en los ambientes cálidos. Por eso se asocia la infección con nadar en aguas, en aguas, en lagos, en piletas, en climas cálidos o en temporadas calurosas. Pero también puede estar en el suelo, en el polvo o en la tierra. Como entonces, eso hace un poco difícil de pensarlo. La vida de infección va a ser nasal. Y la enfermedad que causa negleria fauleri es una meningoencefalitis amebiana primaria. Es una enfermedad aguda, fulminante y rápidamente fatal. ¿Qué va a ocurrir generalmente en niños o adultos jóvenes previamente sanos? Eso es lo típico y lo bastante trágico del asunto. Que tienen antecedentes de nadar, bucear o hacer actividades recreativas en aguas dulces y piscinas contaminadas. Ingresa por la nariz. O sea que un antecedente importante es que la persona no use ningún tipo de careta o algo que le impida tomar agua por la nariz. Pero bueno, nadar es algo que casualmente siempre termina siendo que ingrese agua por los conductos nasales. También hay otras especies de negleria que pueden causar infección en animales, pero nunca se han identificado en humanos. Como les decía, puede haber casos de negleria fauleri causada por agua doméstica contaminada que se usa para bañarse. Pero en todos los casos, la meba tiene que ingresar por los conductos nasales, adherirse a la mucosa olfatoria, migrar a través de la placa piriforme para alcanzar los nervios olfativos y así atravesar a llegar al encéfalo. El curso es bastante abrupto. La muerte puede llegar a ocurrir entre 7 a 10 días. Las enfermedades causan una necrosis fulminante del cerebro y en el cerebro solo vamos a encontrar trofosointos. Si bien el curso es abrupto, justamente lo que se ha visto recientemente es que de los casi o más de 200 casos que se han descrito en negleria, desde el 2013 para acá, se han descrito casos de supervivientes porque la infección se detectó a las 24 horas a más tardar de producido de los síntomas. Y se instauró un tratamiento, bueno, que actualmente es un tratamiento más o menos experimental, pero que en algunos casos tuvo éxito. O sea que, ante la sospecha de una meningoencefalitis por negleria, si se la detecta y se hace el tratamiento rápido, eventualmente la persona puede sobrevivir. Representando gráficamente el ciclo de vida de negleria fuleri, entonces tenemos que esta va a estar en sus dos formas trofosoíticas, la flagelada y la no flagelada, libre en el agua, dividiéndose por mitosis y en algunos casos, en algunas circunstancias también se va a enquistar y estos quistes que son los elementos de resistencia van a permanecer en el agua o en el ambiente, en ambientes secos, para desenquistar en determinadas circunstancias. Sobre todo, son los trofosoítos que están libres en el agua los que van a ingresar en las personas, recordemos, pueden ser jóvenes y monocompetentes, que están dentro de esta agua recreativa e ingresa por la mucosa nasal. Es como, desde esas actividades en las que el agua penetra por la mucosa nasal, los trofosoítos van a alcanzar entonces el bulbo olfatorio y rápidamente el sistema nervioso central. Es por esto que recordemos que la presentación de la meningocefalitis amebiana primaria va a ser de 7 a 10 días después de esa circunstancia en la que la persona estuvo en un lago, en agua termal o en una pileta y pudo encontrarse con esta amedo. Como les decía, para hacer un diagnóstico rápido eventualmente uno puede pensar en la epidemiología, recordar el clima cálido, la presentación es abrupta con un deterioro del sensorio abrupto, convulsión en meningitis, 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 y el líquido cefalorraquidio va a ser purulento pero sin bacterias. Eso lleva a sospechar. Y cuando se sospecha, eventualmente uno la puede buscar y detectarla en líquido cefalorraquidio, como estas trofosoítos y eventualmente a veces formas flagelares. Y en las biopsias cerebrales también se van a encontrar esos trofosoítos que como mencionamos anteriormente tienen un núcleo único con un gran cariosoma central, como se ve acá. Acatan mueva es una de las amevas que más comúnmente se aíslan en muestras ambientales. Está en una gran variedad de hábitats, sobre todo asociadas al agua, agua doméstica, agua en hospitales, agua en centros de salud, en el aire, en el suelo. Y como vamos a ver en su forma patógena, hace un ciclo directo. Tiene dos estadios morfológicos diferentes en su ciclo de vida, como las demás, un quiste y un trofosoíto. El trofosoíto, el quiste tiene una forma muy particular. El quiste es un quiste que tiene dos paredes. Es una pared externa que es así como arrugada, festoneada, y una pared interna que es poligonal, o sea, tiene forma o triangular, o cuadrada, o hexagonal, o es un pentágono, como se ve acá, con un núcleo único. Y los trofosoítos son trofosoítos pleomórficos, o sea, pueden tener cualquier morfología. Tienen un gran cariosoma central sin cromatina periférica. Acá, no sé, cuando ustedes vean en tamoa histolítica y otras amebas no patógenas comensales, van a ver que el núcleo tiene estas características, o bien tiene un cariosoma central y la cromatina periférica, y ese es el núcleo en rueda de carro que tiene justamente en tamoa histolítica. Acá no hay cromatina periférica, que es algo bastante característico. Los eudópodos, cuando los emite, se acuerdan que en Negleria decíamos que los eudópodos tenían como extremos redondeados, bulosos, acá suelen ser espinosos, hacen esas espinitas en varias direcciones. No hay una forma flagelada y el citoplasma suele tener vacuolas. El trofosoíta es la forma que se divide y se crea, y que es la que se encuentra principalmente en la etapa infecciosa. Los quistes es algo muy importante, como les había mencionado, son resistentes a diferentes biocidas, o sea, los productos que usan habitualmente para decontaminar aguas, resisten la cloración y resisten a varios, a un amplio espectro de antibióticos. Fíjense que hablamos de que también pueden contaminar soluciones oftalmológicos, equipos que se utilizan, hacen biofilms sobre equipos que se utilizan en diferentes procedimientos médicos o paramédicos, equipos dentales, endoscopios, equipos de diálisis, nebulizadores. Esos antecedentes, por eso como son mucho más ubicos que las otras, esos antecedentes son importantes para pensar que en una infección por acantamueva. Varias especies de acantamueva pueden, como les dije, es un género que tiene varias especies que pueden producir finalmente encefalitis amebiana gratulomatosa, acantamuevosis cutánea y queratitis amebiana. La vida de infección, ahora más adelante vamos a repasar el ciclo, puede ser orofaringia, que de ahí pasa a vida hemática, puede ser por piel o puede ser a través de mucosas. Esa es una diferencia importante con negrería foleri, que ingresa únicamente por el epiterio olfatorio por vía nasal, por los conductos nasales. Esta tiene diferentes vías de infección. Y la enfermedad, como vimos, el espectro de enfermedad es un poco más amplio. Puede no dar enfermedad, puede dar una queratitis amebiana, puede producir lesiones granulomatosas en piel o pulmón, o la encefalitis amebiana granulomatosa, que se da sobre todo en inmunocomprometidos o personas con enfermedades bases. La queratitis amebiana es una infección de la córnea que puede poner en peligro la vista, porque va a producir justamente esa lesión importante. Y se da sobre todo en usuarios de lentes de contacto, que eventualmente utilizan líquidos contaminados. La encefalitis granulomatosa por acantamoeba es una infección progresiva, crónica, y que es poco frecuente, pero que además del sistema nervioso central, puede estar asociada con enfermedad pulmonar. Para que una persona que contrae acantamoeba tenga esta enfermedad, suele suceder que son personas, suele, no digo que todas las veces, asociarse a una enfermedad debilitante subyacente, una enfermedad de base, algún tipo de inmunodepresión. Más allá de los pacientes con VIH, SIDA, también tenemos diabéticos, trasplantados, personas con quimioterapia, usuarios de drogas recreativas y otros tipos de enfermedad de base. Además, en la acantamoebosis, cada vez se describen más lesiones cutáneas causadas por esta amoeba de vida libre, este parásito facultativo. Y suele estar asociada justamente a veces a la presencia de, o precede a la aparición de la encefaltitis granulomatosa por acantamoeba. Las manifestaciones cutáneas son, por ejemplo, la presencia de múltiples nódulos eritematosos, duros, pápulas, o que se exeran al final, a lo largo del cuerpo del paciente. Y a veces, como les decía, esto, cuando se presenta en simultánea con síntomas de sistema nervioso central, nos puede ayudar a pensar que todo el cuadro se deba a una acantamoebosis, o sea, alteraciones del sensorio o lesiones cutáneas. De la patogenía se sabe que la acantamoeba tiene una buenísima capacidad de adherirse a células epiteliales corneanas a través de proteínas de unión amanosa. Se puede, y esto, o sea, la presencia en las acantamuevas de ciertos factores de virulencia que tienen que ver con la adhesión hace que algunas acantamuevas justamente sean patógenas y otras no. O sea, que esa adhesión es un factor de virulencia, esa capacidad de adherirse. Y de hecho, acantamueva lo que tiene son unos eneglicanos inusuales o particulares que le permiten hacer interacción con las lectinas de muerte. Vamos a pasar. Como vimos, a diferencia de Negleria fauleri, acantamueva tiene solo dos estadios, un único estadio trofosoíto y un estadio quiste. El trofosoíto no tiene esa forma flagelada adicional que tiene Negleria fauleri. Los trofosoítos, acá vemos en el estadio de vida libre, se replican en el ambiente por mitosis y pueden estar en medio líquido, en el agua, o pueden también estar formando biofilms en distintas superficies. Y a su vez, en determinadas condiciones se enquistan, lo que le confiere resistencia a ciertas condiciones ambientales. El elemento infectante pueden ser tanto los trofosoítos como los quistes, que pueden ingresar a través del cuerpo por distintas vías. Los trofosoítos pueden ingresar a través del ojo y establecerse directamente en la córnea. Puede haber un pasaje por vía nasal al tracto respiratorio bajo o también una forma de ingreso que tienen es a través de piel con lesiones o ulcerada. No van a ingresar por piel indemne. Cuando ingresa a la cantamoeba en el ojo, puede causar esa queratitis grave que puede ocurrir también en personas sanas y especialmente en los usuarios de lentes de contacto. Cuando ingresa a través del sistema respiratorio o a través de la piel, puede hacer una invasión sistémica y terminar infectando el sistema nervioso central por diseminación hematógena, lo que a largo plazo va a producir una encefalitis a mediana granulomatosa. Es por esto que algunas veces en la presentación que se ve de esta encefalitis es precedida por las lesiones en piel o por una presentación pulmonar. Aunque la enfermedad diseminada o la enfermedad cutánea puede también concurrir con la encefalitis. Acantamoeba es un parásito, una ameba de vida libre muy ubicua que tiene una distribución global y está en diferentes superficies, con lo cual a veces el antecedente epidemiológico no es fácil de encontrar para sospechar de ella. Pero sí, por ejemplo, justamente al formar esos biofilms sobre lentes de contacto, equipos de diálisis y dentales, por ejemplo, ese es un antecedente que eventualmente hay que tener en cuenta en el caso de los lentes de contacto, especialmente para la queratitis a mediana. Pero también, bueno, pero lo más importante es la clínica acá. Y es que a diferencia de lo que pasa con Legleria, que tiene un curso abrupto, acá tenemos una clínica que es progresiva, una presentación que va desde el ingreso inicial hasta que se produce, por ejemplo, la encefalitis granulomatosa, pueden tardar semanas o meses. Y a su vez la úlcera corneana, tarda menos tiempo en aparecer, pero no aparece de manera abrupta. Tampoco tenemos unas características de líquido cefalorraquido que nos hagan pensar que estamos frente a cantamueva, pero encontrarla, para encontrarla, se tiene que buscar trofosobitos y quistes en biopsias de córnea o biopsia cerebral, o eventualmente se lo puede hallar en líquido cefalorraquido. La cantamueva, como también es una ameva de vida libre, puede cultivarse en medios especiales y también para hacer el diagnóstico, incluso a nivel de especies, se puede hacer PCR. Como ven acá, se pueden ver esos trofosobitos, los trofosobitos uninucleados, pero también los quistes, que tienen esa forma de bicapa. Y ahora tenemos a Balamutia mandrilaris. Balamutia mandrilaris es otra ameva de vida libre que se encuentra naturalmente en el medio ambiente. No se sabe cuál es su nicho natural, pero que se le ha aislado tanto del suelo, del polvo, como eventualmente del agua. Esta, como otras amevas de vida libre, cuando uno hace, cuando se hacen anticuerpos, se da uno cuenta de que la exposición es bastante frecuente, pero la enfermedad causada por Balamutia es poco común. La infección se produce por inhalación de quistes en el aire o inaculación cutánea y estos microorganismos viajan, quistes o trofosoítos, quistes que se diferencian de trofosoítos, viajan desde el tracto respiratorio inferior y senos nasales, o penetran por la piel, por vía hematógena, llegan a las meninges y al cerebro y también se ha postulado que pueden directamente por vía nasal llegar al bulbofatorio y llegar al sistema nervioso central. Balamutia fue descrita, de ahí su nombre, fue descrita en 1986 en el cerebro de un mandril que murió en un zoológico por menincoencefalitis y en el 89 ya se describieron casos humanos. Desde entonces se han descrito más de 300 casos en todo el mundo, en América Latina, Europa, Asia, Australia, tanto en pacientes inmunocompetentes, sobre todo más en pacientes inmunocompetentes y algunos casos en pacientes inmunocomprometidos. En este caso, el último caso, por ejemplo, justamente tenemos que en Estados Unidos se han descrito tres casos de infección por balamutia por trasplante de tejidos infectados. Y en Estados Unidos también hablan de que justamente la población hispana está mucho más, o sea, que la infección por balamutia es mucho más frecuente dentro de la población hispana. El periodo de incubación no se conoce muy bien, pero como les decía, es un periodo de incubación largo. Vamos a tener eventualmente una afectación cutánea previa que precede a la presentación del sistema nervioso no central que puede tardar hasta dos años en aparecer. Los síntomas de encefalitis granulomatosa pueden ser leves al principio, pero son progresivos, pero una vez que la enfermedad se disemina al cerebro, suele ser mortal. Las lesiones pueden estar, como les dije, en piel, en cara, en tronco, pero también pueden estar en cavidad bucal y especialmente en el palado. Y la mayoría de las personas que desarrolla lesiones cutáneas con el tiempo van a tener la encefalitis granulosa a mediana. Los quistes tienen esa forma de comparecina de tres capas y un núcleo único. Y los trofosoítos tienen esta forma especial y es que forman unos tentáculos, unos pseudópodos tipo araña, muy alargados, que son característicos de la malamutia cuando se la busca en medios de cultivo. La fuente de infección es muy ubicua y las vías de infección, como vemos, pueden ser nasal o cutánea, no en tejido interno, sino siempre en lesión en tejido ulcerado o con abrasiones. Y la enfermedad se presenta, como les decía, como lesiones granulomatosas en piel o en pulmón y eventualmente, con el tiempo, puede llegar a causar encefalitis a mediana granulomatosa, algo parecido a lo que se ve con la cantamueda. Acá tenemos el ciclo de vida. Como vida libre, cursa entre trofosoito y quiste. Tiene esta forma con tentáculos alargados y se divide por mitosis el trofosoito. El elemento infectante son tanto el quiste como el trofosoito que pueden ingresar a través de la nariz, al árbol respiratorio bajo o vulvo olfatorio directamente al cerebro. Pueden afectar los pulmones, hacer una enfermedad diseminada o también pueden ingresar por piel lesionada. El diagnóstico, la epidemiología, a veces no nos ayuda mucho porque también tiene una distribución bastante amplia, pero se piensa particularmente en las... que la mayoría de los casos actualmente se reportan en las Américas. Por ejemplo, en Latinoamérica, la mayor parte de los reportes son en Perú, aunque tal vez eso sea porque allá la estudias más que en otros países y sobre todo en climas cálidos o en verano o en circunstancias que son como vacacionales, puede ser el momento del contacto inicial, pero como también la tierra, el suelo puede estar contaminado, es difícil epidemiológicamente pensarlo. Pero sí, al igual que con la Cantamoeva, es de un curso progresivo de semanas a meses y el diagnóstico de certeza sería un diagnóstico directo por visualización de trofosoitos en líquidos cefalorraquídeos. Hay que hacer un diagnóstico diferencial con una Cantamoeva porque ya en los tejidos es difícil distinguir los trofosoitos de unos o de otros. Esas características morfológicas que les digo de los trofosoitos es cuando son de vida libre, cuando se los cultivan en medios especiales y se ve ahí un poco cómo es la locomoción y el tipo de pseudópodos que emiten. Obviamente que en el tejido, dentro del tejido, los trofosoitos tienen una forma un poco más en cortes, se ven más rígidos todos tienen un núcleo único de cariosoma central difícil de distinguirlos. Salimos de las amebas de vida libre y pasamos de nuevo a un parásito obligatorio que es valantidium coli que es el causante de la valantidiasis que es el único ciliado conocido que parasita a los humanos. Los ciliados son protozoarios protozos más organizados que los que hasta ahora vimos. Tienen cilios que cubren la totalidad del cuerpo que permiten el movimiento y la captura de alimentos. También tienen su estructura es más rígida entonces tiene una capa externa que tiene una película donde se desarrollan las fibrillas y microtúbulos de soporte que le ayudan a mantener justamente la forma de su cuerpo de su soma. Tienen tricoquistes y mucoquistes que son organelas de ataque y defensa que le permiten liberar al medio externo algunas enzimas como vamos a ver y se encuentran en la capa superior superficial del citoplasma. El trufosoito tiene una cavidad bien particular que se ve en su polo por decir algo anterior que se llama boca celular o citostoma por la cual ingresan directamente alimentos o bacterias por ejemplo a las vacuolas digestivas. Estas vacuolas donde se hace la digestión justamente hacen un movimiento complejo en el citoplasma y como órganos de excreción tenemos las vacuolas contractiles que están conectadas a una vacuola de depósito que a su vez está conectada a un túbulo excretor que se abre también en una parte específica del cuerpo. Los ciliados a su vez también como algo bien característico tienen dos núcleos de los que vamos a hablar más adelante porque tienen que ver con la reproducción el macronúcleo y el micronúcleo en este caso. Este parásito tiene un ciclo de vida directo siendo transmitido por vía fecal oral su localización como trofosoito que es la forma vegetativa y que se multiplica es en el colon se esquista en el colon y se esquista y sale en la forma quística sale con las heces de ahí que este sea el modo de transmisión. Los cerdos son el principal reservorio de esta parasitosis aunque otras especies como camellos bovinos ovinos caprinos también se han propuesto como reservorios importantes para la infección humana. Las infecciones se encuentran con mayor frecuencia en regiones tropicales templadas con prevalencia en cerdos por ejemplo que según las regiones se reportan como de 30 a 100% en algunas partes del mundo. El humano se comporta como hospedero accidental. Este parásito cicla habitualmente en animales. Como les decía en los reportes también de la parasitosis humana de la valentidiasis humana se hace más frecuentemente regiones tropicales templadas de centro suramérica y el sur de Asia. Los principales yo creo que directamente el principal factor epidemiológico que está implicado en la transmisión de este parásito tiene que ver con el contacto cercano con los cerdos. En algunos casos incluso la valentidiasis se le considera una enfermedad laboral de exposición pero también por ejemplo el uso que se hace en algunos lugares de las excretas del cerdo o de aguas residuales contaminadas con estas aguas de lavado de criaderos de cerdo se usa como fertilizantes ese también es un factor de riesgo y la cría de cerdos a proximidad de las viviendas o de fuentes de agua también van a ser un potencial factor de riesgo para gente que no esté directamente trabajando con estos animales de cualquier manera no toda la gente que está expuesta a sufrir la enfermedad se cree que la prevalencia en las personas expuestas a este riesgo siempre es menor al 10% otro factor de riesgo justamente es la falta de infraestructura básica de saneamiento suministros de agua de eliminación de aguas residuales y las condiciones de higiene como es una infección transmitida por fecalismo o por la contaminación con materia fecal de las aguas de consumo ese también es otro factor de riesgo se han reportado brotes de infección humana pero esos son bastante poco frecuentes hasta el momento esos brotes de infección humana pueden estar relacionados con catástrofes inundaciones o pobres condiciones higiénicas hacinamiento y en estos casos justamente se postula que cuando hay estos brotes epidémicos puede ser porque ahí sí haya una transmisión persona a persona pero en términos generales se habla de que ese ciclo directo y la gran cantidad de especies hospedadoras de animales domésticos que implican que realmente estemos frente a una que la principal forma de transmisión sea la transmisión zoonótica de este parásito para el humano y esto y en particular la asociación con la cría intensiva del cerdo o que el cerdo es un animal que se cría en diferentes contextos en el mundo lo hacen una parasitosis emergente en distintas regiones del mundo el ciclo es un ciclo directo como les dije y se transmite por vía fecal oral a través de la ingestión de agua y alimentos contaminados en su ciclo de vida valentidium coli tiene dos etapas el trofosoito que es el estadio metabólicamente activo que vive en el intestino grueso del huésped en el colon y los quistes son el elemento infectivo para nuevos hospedadores y el elemento de resistencia que en el ambiente puede llegar a sobrevivir por varias semanas sobre todo si el ambiente es húmedo y templado los trofosoitos son bastante grandes estos ciliados tienen forma oval y como decíamos toda la superficie está cubierta de cilios el citoplasma tiene como característica más distintiva es ese macronúcleo de forma de riñón y alargado ubicado en la mitad posterior del cuerpo y un micronúcleo pequeño y redondeado que generalmente se superpone con el macronúcleo y es apenas detectable los quistes son esféricos o relativamente esféricos son un poco más pequeños miden alrededor de 50 micras y tienen una y si bien tienen macro o micronúcleo estos están superpuestos y son difícilmente observables por separado en cuanto a la presentación clínica de valentidum coli tenemos que las infecciones por este patógeno pueden ser asintomáticas o sintomáticas como saben ustedes el problema de las infecciones asintomáticas es que no son detectadas pero la eliminación de quistes es frecuente en estos casos y hace que se pueda facilitar la transmisión pero bueno puede ser asintomático o sintomática los casos sintomáticos pueden ser crónicos con diarreas intermitentes o agudas en formas disentéricas que pueden ser invasivas y fulminantes y eventualmente con un riesgo de vida valentidum coli lo que va a hacer es que tiene esa capacidad de invadir la pared intestinal la forma más común de la antidiosis crónica se caracteriza por que haya colitis con trastornos abdominales inespecíficos lo que nosotros llamamos síndrome enteroparasitario en específico diarrea dolor náusea vómitos con remisión pero cuando la forma es disentérica realmente hay una forma invasiva la cual va a haber moco y sangre en las heces va a haber dolor rectal y complicaciones que pueden incluso llegar a hemorragias y perforación intestinal vamos a ver que clínicamente la colitis por valentidum coli se va a confundir con se puede confundir con una colitis a mediana la colitis causada por entamogestolítica desde el punto de vista de la patogenia se acuerdan que yo le hablé de estos órganos de defensa y secreción y ataque que tienen que tienen que son los mucoquistes esos mucoquistes tienen enzimas hidrolíticas que pueden estar que lo que se sugiere es que eventualmente hay algunas cepas de valentidum coli que son más patógenas porque tienen más capacidad de producir esas enzimas justamente lo que se ha visto si se ha comprobado es que los mucoquistes de estos de valentidum estos trofosoditos pueden secretar hialuronidasa si si la cantidad de hialuronidasa que se secreta no es suficiente o y además la capa de musina es los del colon es lo suficientemente densa es muy poco probable que el parásito pueda invadir la pared intestinal se va a quedar el trofosodito en la luz alimentándose de bacterias de alimento y la infección puede ser asintomática y cada tanto estos trofosoditos que se multiplican y se dividen van a pasar a quistes y al ambiente sin embargo vamos a poder tener dos condiciones una que la capa de musina de huésped esté adelgazada y otra que los estos mucoquistes de estos trofosoditos de valantidium tengan una capacidad superior de secretar estas enzimas como la hialuronidasa que rompen el tejido conectivo y así en estas infecciones el parásito puede penetrar romper la integridad de la membrana y penetrar a la mucosa estos trofosoditos ahí en la mucosa van a causar inflamación ulceración de la mucosa y la submucosa van a producir entonces úlceras en saca bocado úlceras que van a ser superficiales que eventualmente se profundizan que se pueden formar abscesos en la submucosa o hemorragias e incluso en esas lesiones ahí sí en biopsias alrededor de estas lesiones de estas úlceras vamos a encontrar una gran cantidad de trofosoditos en los bordes de la lesión una de las complicaciones justamente de estas úlceras que van profundizando se puede ser una la diseminación hematógena que da localizaciones extraintestinales y otra la perforación que puede llevar a la muerte la principal medida preventiva es el uso de agua segura para beber que las infraestructuras de eliminación de aguas residuales de eliminación de las heces de animales de seguimiento de las granjas de crías de cerdo sea adecuada para limitar la transmisión y ahora sí en cuanto a la particularidad que tiene Valentidium que vale la pena mencionar es que tiene como les decía un aparato nuclear que está formado por dos núcleos el macronúcleo que es el núcleo vegetativo y el micronúcleo que es el núcleo generativo el macronúcleo vamos a ver que es responsable de sintetizar proteínas y el micronúcleo participa en un proceso de reproducción sexual y es que efectivamente Valentidium coli como de los ciliados tiene dos formas de reproducción puede hacer una reproducción asexual que es parecida a la que hacen otros protozoarios por división por fisión binaria pero también hace una forma de reproducción sexual que es una forma de intercambio genético que se llama conjugación aunque es una conjugación diferente a la conjugación de las bacterias por ejemplo acá tenemos dos protozoos distintos que lo que hacen es dividir por mitosis su micronúcleo por eso decimos que el micronúcleo es el que hace el responsable del proceso sexual cada uno de ellos divide su micronúcleo cuatro veces después se descartan dos micronúcleos y lo que hay es en algún momento el intercambio entre dos células distintas de este material genético de los micronúcleos ¿sí? entonces cada uno va a tener un micronúcleo propio y un micronúcleo aportado por el otro el otro valantidium el macronúcleo original de cada una de ellas desaparece y uno de los micronúcleos toma su lugar y así tenemos entonces un proceso de intercambio genético este proceso como les decía se conoce como conjugación finalmente recordemos que como todos estos parásitos que hacen ciclo directo y son enteroparásitos estos protozoos que salen al ambiente una forma de diagnosticarlos es buscar quistes o trofosovitos en materia fecal los trofosovitos se pueden observar con mayor frecuencia sobre todo cuando tenemos las formas sintomáticos eses diarréicas y disentéricas mientras que los quistes son los que vamos a encontrar habitualmente tanto los portadores sintomáticos como los asintomáticos son los que vamos a ver